Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es lunes 19 de agosto y empezamos contándoles que la fiesta dedicada el pasado jueves al Día del Turista sirvió de escaparate para la presentación de la tercera edición de la carrera urbana Corruco Reis que se celebra el próximo fin de semana. Las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, se encargaron de informar a los presentes sobre una competición que año tras año gana más adeptos. Tanto es así que, según informó el Edil de Deportes, Mario Jiménez ya se ha completado el cupo de inscripciones para esta carrera, aunque, como dijo, los que lo deseen podrán correr sin dorsal. Para tan esperada presentación se contó con la presencia de Javier Díaz Carretero, ganador de la pasada edición de la Corruco Reis y uno de los grandes exponentes de este deporte en nuestra comunidad autónoma. El San Pedreño ha sido campeón de maratón y media maratón a nivel nacional. El corredor se mostró encantado de haber sido invitado a esta presentación y, sobre todo, de poder difundir este deporte que cada vez va a más. Carretero recibió de manos de las autoridades los productos típicos de la tierra, uva de la viña manilveña y voladores como símbolo de nuestro mar. Por supuesto, no faltó a la cita una representante del Club de Atletismo de Manilva, quien organiza junto a la Delegación de Deportes esta actividad. Antes de concluir, recordarles que la cita con este deporte será el próximo sábado 24 de agosto y la carrera partirá, como es habitual, desde la zona de la Noria, en Sabinillas, a partir de las siete y media de la tarde.